Desde el comienzo de las fiestas, este año es el viernes 22, a partir de las 8 y media la carrera absoluta, por así decirlo, y a partir de las 9 de la noche la carrera de los más pequeños. Este año se atrasa media hora, a ver si damos más tiempo a que cierren los comercios y entonces tenemos menos el tránsito con la calle grande, por el hecho también de que el playback se va a celebrar el sábado, entonces no tenemos esa pregunta de tiempo para acabar y pegar los toqueos sin pisar al playback. Me acompañan Nacho Antonio, Zacarías y José Antonio, como miembros del Calabres Atlético, que es el principal vallero de esta carrera y así como el organizador del show. Bueno, como había dicho Félix, es la edición 32 de la carrera. Este año, como novedad, volvemos al horario antiguo, anteriormente se celebró la carrera de las fiestas y media, lo pasamos a las 8 porque había otros actos preciestas a realizar la misma prueba y ahora, como este año pasado no volvió a celebrarse el playback, volvemos al horario tradicional. El recorrido, si es en el mismo, como actualmente viene siendo, transcurre por las mismas calles de la localidad. Para la prueba absoluta, que se celebra a la próxima media de la tarde, tiene un recorrido de 3.000 metros urbanos, la salida será sincronizada desde el rasgo hasta la calle Cabas, en la calle Cabas se da la salida oficial y el recorrido, como bien viene explicado en el plano de la carrera, es Mártires, Gallarta, La Vuelta a la Avenida Barbanera, Numancia, Mártires, Calle Grande y Raso. Al finalizar la misma prueba, a las 1 de la noche, se celebrarán las pruebas de las categorías inferiores. En primer lugar, se celebrará la prueba de infantiles Benjamines y Alevines, cuya salida es desde el rasgo y la meta también raso. Bajan Calle Grande, dan la vuelta a la boleta de alentamiento y vuelven a subir. Una distancia aproximada de 500 metros. Y la prueba per Benjamín, que con ella concluirá la carrera de la ciudad de Calabra, consta de 100 metros, la salida será en la calle Sol, a la altura de la calle Sol, a la altura de la calle Sol, pero en la calle Grande, y la meta será en el rasgo. Como novedad también queremos agradecer a Peña Filis la cesión de su cuarto, para poder agradecer a las inscripciones, ya que este año, hasta este año, veníamos haciéndolo en la Peña Carrucana, pero por horas, no podíamos ser este año ahí. Entonces, bueno, a Peña Filis nos ha sido el cuarto y queríamos también agradecérselo. También agradecer a todos los colaboradores de la prueba, como ha sido Joma, Julián Este, Alpesport, Studio 5, y alentamiento, por supuesto, de Calabra. Bueno, las inscripciones serán de 7 a 8 en el local de la Peña Filis, hasta media hora antes de finalizar la prueba. A las 8 se cerrarán las inscripciones para poder organizar un poquito la salida y darla puntual, y también se puede hacer inscripciones previamente en Alpesport, hasta el mismo día de la prueba por la mañana. Gracias. Bueno, luego también, al finalizar las carreras de categorías inferiores, en el escenario que monta el Ayuntamiento de Calabra, haremos entrega de los trofeos, en primer lugar, a los 20 primeros atletas masculinos que entrenen en meta, en Osequio, posteriormente a las 5 primeras atletas femeninas que entrenen en meta, y finalmente haremos entrega a los 3 primeros absolutos masculinos y a las 3 primeras absolutas femeninas de la carrera. Sí, tenía alguna cosita, alguna cosita. ¿Solo los 20 primeros? Claro, ¿solo los 20 primeros? Un número ya. Un número tradicional. Hay que cortar, que cabe. Claro, no, no, Javi. Me vas a buscar, eh. Tú, Cabe, tienes mucho perito. No, ya, pero los 20 primeros no soy yo, eh. ¿Y por qué no? No, pues, pues, es a las mujeres, eh, que por qué no son 20. Sí, recorrido a la bolsa, con la bolsa, con la bolsa, con la bolsa. Pero, por qué no, 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 por qué no. Y no ponen la mujer, por qué no, y la disparan. Vaya, le ponen 3.000. Sí, 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 pero no tiene. Bueno, los 20 primeros, los 20 primeros, los que van a sacar a la bolsa, que son los infantiles de la enjamín de Alimines. ¿Me lo creo? Sí, y los preenjamín de Alimines son 100 metros, que la altura que ha hecho la cara. Y, por qué no, porque la pongo apuntó para subir al Facebook, vale. 8, 40, ¿qué es lo que tienes que ver? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Qué récord tienes el tiempo? ¿Récord? 8... 8... 8... ...40 y no, que la pasa. A ver, es que... 8, 40, el pico no... Javi, no, tenía prisa cuando ha ido. ¿Pondrá el ayuntamiento para dar la policía y al final de bastante tiempo? generalmente se suele hacer en 9 o poco el que gana cuidado, que el equipo es mala carrera el equipo es mala carrera, es muy rápido para que el ambiente de fiesta sea bueno al final no se trata de un equipo de más maldita no se trata de un equipo de más maldita